Bueno pues compadre vamos a seguir avanzando con los correguitos que aquí tenemos en el repertorio Se le dice para mi compo Legario Fue así nomás al nacer mis poros y mi nariz Saben bien perfectamente que empecé a respirar bien Aire suspiro a suspiros, grande Dios, suerte y amigos Trabajo conmigo y brindos, lo que importa es que respiro Piense en el Olimpizar, aire puro oxigenado Su respiro y suspiro, aire con olor a pelo Villarreal porque mi madre puso su sangre en mis venas Y hasta morirla defiendo porque me la dio delicia Dice Chayres Villarreal O Legario voy a mí Sin les hallar amigos Difícil conservar Es la escuela de la vida La que me ha enseñado mal Arrumbro muchos tropiezos Dice Chayres Villarreal Bueno compadre seguimos avanzando con más temas Algo en lo que traemos el repertorio se va hasta las cañas Durango son y dice Cuervo Sierra Charlles Chica Y un puerrito ahí en la sierra, protejo y una barrera Atentos de los radios, así no muy fácil llega Soy nacido en Rosarito, pero radico en la sierra Allí en San José de Cañas, de cerros y veredas Cumplo yo bien mi trabajo, al orden señor Barrera Desde que estoy con el viejo, los bachos han topado Las casas salen de mi nieto, que le tengo yo a los radios Te calculo bien el tiempo, cuando llegan ya no estamos Saludo a todo el equipo, pal balas y pal guachito Compadre 58, sabe bien que yo respiro A mi compa Diego el Cabo, y aquí estamos al tío Siempre con la frente en alto, como me ha enseñado el viejo Soy el puerro de la sierra, sonadero en la pechera 27 por el radio, a la orden cambio y fuera Bueno pues compadre, vamos a seguir avanzando con más de los temas que tenemos aquí para todos ustedes Para toda la gente que está pisteando, saludcita Y avanzamos compadre Con lo que se quieran parar a bailar, suena y dice unas cumbiasitas Échale compadre Con lo que se quieran parar a bailar, suena y dice unas cumbias